Radio Cronos te invita a escuchar su primer programa bilingüe. Acompaña desde Estados Unidos a Gregory Kerr en este itinerario por El Corazón de María, Mary's Heart, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cronos, la estación que transforma tu vida. Mary's Heart, el Corazón de María late, es el de la hija, la madre y la esposa de Dios. Deja que te envuelva en su amor. Escucha los mensajes que Gregory Kerr ha recibido para ti a través del amor del Corazón de María. Desde Estados Unidos, el primer programa bilingüe de Radio Cronos, la estación que transforma tu vida. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos muy contentos de estar aquí de nuevo en el Corazón de María, Mary's Heart. Tengo conmigo a Gregory Kerr. Good afternoon to all our audience. Thank you for being with us. Gregory, how are you? Hi, Ceci. It's a blessing to be with you all. And thank you very much for having me on the show. And great blessing to all of the listeners. Dice que, pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros y que muchas gracias por estar aquí en el programa y también a todos nuestros radioescuchas. Well, today we have a lot of surprises because we have a message that is full of angels. El día de hoy tenemos muchas sorpresas porque tenemos un mensaje con Los Ángeles. ¿Quieres explicarnos algo? Ha sido un mensaje muy interesante para mí. Porque fue una inusual experiencia mística que tuve junto con el mensaje. Porque en el momento que yo me encontraba en un estado de oración y de silencio. Y los ángeles estaban, pues, suplicando y llorando por misericordia para todos los seres humanos. I believe that this message is relative to the second coming of our Lord as the angels had explained. Dice que él cree que este mensaje estará relacionado con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como los mismos ángeles lo explicaron. Para abrir nuestros corazones a la paz y al amor y a la misericordia de Dios. Sí, y con gran esperanza. Yo entiendo lo que se siente sentir desesperado y desesperado. Yo creo que lo que ellos querían hacernos sentir es exactamente lo contrario a la desesperanza. No querían hacernos sentir eso. Yo podía sentir también un estado de desesperación y de soledad. Ah, yo había sentido en el pasado como una sensación de desesperanza y de falta de paz en el pasado, pero no en este momento. Y yo entendí entonces el hecho de suplicar y pedir la misericordia de Dios. Esto es lo que yo entiendo que vi en esta visión, donde los ángeles suplicaban la misericordia para llenar los corazones de las personas, de los hijos de Dios, obviamente. Muchos de nosotros necesitamos, sino es que todos, ¿verdad? De la misericordia y el amor de Dios. Necesitamos mucho amor porque muchos de nosotros vivimos con constantes miedos. Vivimos en un estado de pobreza, de pobreza, bueno, espiritual, que puede ser también material, no solamente espiritual, me lo aclara él. Vivimos con enfermedades y con la tristeza de la pérdida de las personas que amamos. Con el rompimiento de relaciones y de amistades. Pero Cristo es nuestra esperanza. Y esto es lo que busco todos los días. Cuando yo era más joven, usaba de sentarme cerca del océano, cerca del mar. Cuando tenía 18 o 19 años. Porque yo empezaba a sentir estas experiencias. De recibir estos mensajes o visiones de Dios. Entonces me sentaba en las rocas y miraba al mar y le decía a Dios, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué deseas que yo haga? ¿Qué quieres de mi vida? Yo muchas veces me sentí muy solo. Aunque yo sabía que yo estaba enamorado de Jesús. Pero yo quería saber qué quería Él de mí. Y a través de la gracia de su amor y misericordia. Y a través también de unos padres amorosos que me guiaban también espiritualmente. Nuestro Señor me sostuvo. Y siempre tuve esperanza en Él. Y nunca rendirme al preguntar. Y buscando a Jesús para obtener de Él lo que yo necesitaba de Él. Lo más importante, un gran amor. Para Él y para toda la humanidad. Para Él y para toda la humanidad. Y de esperanza para nuestros corazones. Entonces me pide que sí leo el mensaje. Ok. ¿Quieres leer el inglés y la versión espana? No, tú puedes leer el español. Ok. Entonces, I can read both and you explain to us. Ok. 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 Este mensaje fue dado a Gregory el día 13 de enero. Y él nos dice, Dear friends, Moments ago in prayer, A great peace come upon my soul, Filling it with light and glory, The glory of God's loving mercy to his children, The glory of a great peace unfolding. Momentos anteriores, Una gran paz vino a mi alma, Llenándola de luz y gloria, La gloria amorosa de su misericordia para sus hijos. Una gran gloria de paz me envolvió. Then, Three angels appeared before me in a vision. They were dressed in white robes With wings of pure light clothed with heaven's love. I felt the peace of heaven As they kneeled and extended their arms towards me, Seeing in each of their cooped hands Waters made of gold, The external waters of God's mercy for his children. Luego, Tres ángeles aparecieron ante mí, En una visión. Ellos estaban vestidos en unas túnicas blancas, Con alas de luz vestidas con el amor del cielo. Sentí una gran paz del cielo, Tan pronto como ellos se arrodillaron Y extendieron sus brazos hacia mí, En donde veo, En cada una de sus manos, Copas llenas de agua, Hecha de oro, Las eternas aguas de la misericordia de Dios Por sus hijos. ¿Quieres explicar algo? Sí, En ese momento, En la visión, Ellos aparecen vestidos en blanco, En gran pureza. Y en la gracia de Dios. Donde volaban en la gracia del amor de Dios. Flotaban en ella. Ellos aparecieron ante mí. Ellos extendieron sus brazos. Y revelaron a mí en sus manos. O mostraron a mí. Aguas hechas de oro. ¿Qué es el significado de aguas hechas de oro? ¿Tienen un significado específico? El oro simboliza la verdad de la fe. La puridad de la fe. El oro significa la pureza de la fe. Muchas veces la Virgen o en algunas ocasiones la Virgen le ha dicho que el amor es oro. Está hecho de oro. Es oro, es oro puro. Porque de su valor. Por su valor. Por su valor. Por su valor, obviamente. O sea, cuando tú dices algo es oro, o se ve como oro, pues estamos diciendo que es algo muy valioso. O sea, estas aguas, El agua es algo muy valioso, pero no importa si es muy valioso, también está en oro. Porque la pureza de la misericordia que Jesucristo nos ofrece desde la cruz. Es el valor más grande. Por la redención de los seres humanos, obviamente. ¿Entiendes? Sí. Entonces, la cosa es que siempre, Dios y Dios de amor de Dios son tan magníficos que es más que oro. Eso es correcto. Porque el amor de Jesús y de Dios es tan grande y tan maravilloso que es mucho más que oro, hermanos y hermanas que nos escuchan. Es más que oro. Es lo más grande que tenemos. Es la cosa más valiosa que tenemos en todo el mundo. Es la cosa más valiosa que tenemos en todo el mundo. Y lo que es muy hermoso es que... Es la noche que recibí este mensaje que me llamó y hablamos por un muy largo tiempo sobre el mensaje. Es que ese día, let me tell the audience, ese día que mandó el mensaje, yo le contesté muy rápidamente, ¿no? Le contesté, oye, esto es muy importante y hay que reflexionarlo, me parece hermoso, etc. Y entonces me llamó Greg para que comentáramos por un largo rato, comentamos este mensaje. So, I'm explaining to our audience that the day Greg received the message, he sent this message by email to us, to me and I answer to him, this message is very important. I think it's something very important and we have to reflect it and to study it and to pray it. And some hours after, Greg called me and said, Cecilia, I want to discuss with you this message. So, we talked a long time about the contents of this message. That is correct. Ok, so, what we have here is exactly these three angels appearing in this vision and asking with cups for mercy. Let's continue, Greg. Yes. Ok, entonces tenemos estos tres ángeles que están pidiendo misericordia con estas copas llenas de agua de oro. He said, then, a great light appeared before them, revealing heaven. I felt such a sense of mercy, which I hadn't felt in many months. And the three angels kept repeating the words, mercy, mercy, mercy for God's children. They were calling us back to the mercy of God. They were calling us to a greater humility and peace to serve God with all of our hearts. Entonces, una gran luz apareció ante ellos mostrándoles, o mostrándonos el cielo. Sentí una sensación de misericordia que no había sentido en muchos meses. Y los tres ángeles empezaron a repetir con palabras, misericordia, misericordia, misericordia para los hijos de Dios. Ellos nos llamaban de nuevo a la misericordia de Dios, a tener una gran humildad, a una mayor humildad, y a la paz que da servir a Dios con todo nuestro corazón. ¿De acuerdo, Greg? Sí. Entonces, lo que es importante, Greg, es que la paz que viene de servir a Dios con todo nuestro corazón. O sea, lo que es muy importante es la paz que viene de servir a Dios, y también por qué están pidiendo misericordia. Cuando yo vi en ese momento el cielo que envolvía a los ángeles, es porque el cielo es un lugar de gran misericordia. Para aquellos que han recibido misericordia. Y yo veía que ellos pedían y oraban por misericordia para toda la humanidad y para todos los hijos de Dios. Ante el trono de Dios y para toda la humanidad. Yo creo que la razón por la cual yo vi el cielo es como ver una anticipación de la salvación de las almas, de aquellas almas que perseveren y que busquen el amor de Dios. Sí. Entonces, ves, ellos están pidiendo misericordia como intercediendo ante el trono de Dios por la humanidad. O sea, ellos al pedir esa misericordia están intercediendo ante el trono de Dios por la humanidad. Yo creo que los ángeles, los tres ángeles que aparecieron en ese momento, porque ellos dicen o dijeron que vivíamos en un tiempo de gran, gran misericordia. Pero, ¿cuánto de veras comprendemos? ¿Cuánto más podemos ir hacia el llamado de Dios y confiar en su misericordia? Como los ángeles lo hicieron. Yo, especialmente, me siento como culpable de no recibir la misericordia de Dios en momentos difíciles cuando más lo necesitaba. Como dijo San Pablo, yo tengo una espina en mi espalda o en mi cuerpo. Sí, que me hace hincarme en humildad. Todos somos más o menos parecidos. Somos hermanos y hermanas en el amor de Cristo. Y mis padres me dijeron, me decían siempre, nunca, desde que yo era niño, te rindas por aquello que crees. Y eso es difícil, pero debemos sobrevivir en paz, en fe, en esperanza y en amor como raza humana o como seres humanos. Así que, poco a poco, así como en la visión de los ángeles, ellos extendían sus brazos hacia mí pidiendo esa misericordia por la humanidad. Dios extiende sus brazos, sus manos hacia nosotros. Llamándonos para vivir en esperanza y en misericordia. ¿Qué más podemos hacer? Así que, poco a poco, crecemos en el amor. En el amor de Cristo para redimir nuestras almas. Y para vivir en paz. Así que, podemos seguir. I spoke very much. Thank you. No, no, that's okay. Dice que habla mucho. No, no, that's wonderful, because you explain us many things that are part of the testimony of the message, and we understand more the message. Pero digo que no se preocupe, que puede hablar lo que quiera, porque eso nos sirve como testimonio, y nos explica mucho más de lo que es el mensaje, y podemos... We can live this message better and understand it very well. O sea, podemos vivirlo mejor y entenderlo mejor. So, let's continue. Okay? You said, There will be a time of great peace in this world upon the second coming of our Lord. This is what I was seeing, that nothing is more important than the love of God. What I saw is the peace of God's mercy for all of his children that he will bring with him in the night sky, in the day light of hope, in the richness of his mercy. So, in Spanish, habrá un tiempo de gran paz en este mundo con la segunda venida de nuestro Señor. Esto es lo que veía, que no había nada más importante que el amor de Dios. Lo que yo vi es la paz de la misericordia de Dios para todos sus hijos, que él traería con él en el cielo de la noche, en el día de la luz, de la esperanza, en la abundancia de su misericordia. Sí, porque yo no quería que el mensaje... Bueno, lo que es más importante es que el mensaje... Lo que es más importante que yo quería mostrar y que se viera en el mensaje cuando lo estoy recibiendo es la misericordia de Dios. Descansar en la paz de la noche y vivir en la esperanza del día. Yo quisiera decir primero que... Para aquellos que no entienden inglés, la traducción de Cecilia es perfecta. No es muy perfecta, pero estoy intentando. Y yo hablo muy rápido en espíritu. Tengo un trabajo difícil. Sí, lo que siempre quiero es sentir lo que tú sientes. O sea, lo que trato de hacer es sentir lo que tú sientes. Dice que él se para y por eso, porque dice que es muy claro como yo, o sea, les digo a ustedes en palabras lo que él está sintiendo o lo que él está diciendo. Sí. Sí. Entonces, si ves esto, estos ángeles te anuncian una gran paz para el mundo, para el segundo vuelo. Sí. Lo que los ángeles están anunciándole a él es esa gran paz que vendrá para la segunda venida de nuestro Señor. Y por lo tanto, tenemos que estar con mucha esperanza. Por tanto, nosotros tenemos que vivir con mucha esperanza. Sí, porque nuestra Madre dice... Y también nuestro Señor dice que oremos por el don de la esperanza. Y eso lo leí en un mensaje que recibí doce años atrás. Dice que lo leyó ayer, pero era como si lo estuviera recibiendo en este momento. Sí. Entonces, a veces leemos algo viejo que se hace nuevo. Muchas veces leemos algo viejo que se hace nuevo. Sí. Así que, nuestro Señor nos recuerda a muchas enseñanzas que nos ha dado por años. Todos estamos en el proceso de crecer espiritualmente. Y por eso, oh Dios, tenemos que luchar. No nos podemos dar por vencidos, hermanos y hermanas. Dice que mucha gente le dice que su vida es perfecta. Que él no necesita nada. Que porque tiene todas las respuestas a las preguntas que tiene y a lo que tiene que hacer. Dios es perfecto. El don que tengo es perfecto. Pero tú no eres. Ese es el punto. Pero yo no soy perfecto. Sí. Dice, pero yo no. O sea, le digo yo, pues tú no, pobrecito, tú no. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros. Estamos tan imperfectos. Dice que es un tonto en su corazón y que es un burro. Dice, es un burro en lo que siente. Entonces dice que tiene que perseverar. Bueno, todos nosotros somos burros. Somos burros. O sea, todos somos burros. Y estamos aprendiendo no ser. Y algún día, no vamos a ser tan burros. Y le digo que todos somos burros y que estamos aprendiendo a no serlo. Y que un día seremos un poco menos burros. Wow. Ok, so let's go to finish the message and we conclude, ok? Yes, yes, go ahead. Ok, so you said, I pray for you and all families in this year of faith. I pray for the love of God's heart to fill your souls with the peace, the mercy that I saw and felt. How glorious is our God when we open our hearts and choose to love Him. Yo rezo por ti y por las familias en este nuevo año de la fe. Yo rezo para que el amor de Dios, para que llene sus almas con paz y misericordia, esa que yo vi y sentí. Qué glorioso es nuestro Dios si abrimos nuestros corazones y lo escogemos y escogemos amarlo a Él. Con amor, Gregory. With love, Gregory. Wow. Can you read that once again, Cecilia? Yes. You went in English and in Spanish? No, just in Spanish. Yo rezo por ti y por ustedes, me imagino, y por las familias en este nuevo año de la fe. Yo rezo para que el amor de Dios, para que llene sus almas con paz y con la misericordia que yo vi y que sentí. Qué glorioso es nuestro Dios si abrimos nuestros corazones y escogemos y escogemos amarlo a Él. Con amor, Gregory. Yes. Yes. So, it's very important, Greg, that we have as priority love Jesus. I think it's the center of our lives have or has to be Jesus. Los centros de nuestra vida o el centro de nuestra vida tiene que ser Jesús. Yes. So, once Jesus is the center, we have everything organized. Una vez que Jesús es tu centro, tú organizas todo. Tú, tú vives en paz, you live in peace, you are happy, estás feliz. No matter if you have struggles, you have fights, no importa que tengas luchas, que tengas problemas, you feel Jesus with you. Sientes a Jesús contigo. Yo quiero esperanza para la gente, Cecilia. Yo quiero compartir algo con ustedes y con la gente. Dice que en estos, por algunos meses, he estado trabajando en un negocio que se refiere a la venta de unas propiedades como parte de este, de este negocio. Dice que necesito trabajar, necesito comer, sobrevivir. Y le gusta mucho su trabajo. Y la perfección del amor de Dios en sí misma en el trabajo. Y en muchos meses que ha trabajado con los compradores, con los mismos compradores ha ido entendiendo el verdadero valor de la propiedad. Y en las condiciones de venta, ellos dicen que coquieren en un precio más barato. Y se ríen. Entonces, estoy hablando de un ejemplo práctico de cómo traemos la fe en nuestras vidas cada día. Entonces, dice que es la forma, de una manera muy práctica, vivimos la fe cada día en nuestras vidas. Así, con gran amor, yo le dije a mi representante y que el precio no estaba muy claro. Ah, y que el precio estaba claro, que las condiciones estaban muy claras. Y que yo entendía perfectamente sus sentimientos. Y que sentía mucho amor por ellos. Y que entonces debíamos movernos. Debíamos como dialogarlo, pensarlo. Porque yo pensaba que Dios, y pensé que Dios tenía algo mucho mejor para mí. Y no puedo vivir por las cosas materiales de este mundo. Dios tiene un plan muy grande, maravilloso para cada una de nuestras vidas. Para nuestras pérdidas, para nuestros sueños, para nuestras esperanzas y para nuestra pobreza. Y este es un pequeño ejemplo. Que Dios es lo más grande, o mucho más grande que todas las cosas. Si nosotros ponemos nuestros esfuerzos en los bienes de este mundo. Y olvidamos honrar y amar a Dios. ¿Qué pasó? Ok. Déjame explicarlo de nuevo. No podemos poner nuestro corazón en los bienes de este mundo. Y olvidar o dejar de lado el honrar y el amar a Dios, sobre todas las cosas. Eso es correcto. Ok. Ok. Eso es la única parte. Entonces, lo que es muy importante es que entendamos cuál es el lugar de Dios. Creo que lo más importante es que nosotros entendamos cuál es el lugar de Dios. Es el primer lugar. Es el primer lugar. Eso es correcto. Entonces, si entendemos eso, tenemos todo. Si nosotros entendemos eso, and we live it, ok, y lo vivimos, tenemos todo. Because having, having who is all, we have all. Teniendo al que es todo, somos todo. Y tenemos todo. Yes. Este mensaje nos lleva a poner todos estos esfuerzos en Dios y en su amor, para que entonces podamos conseguir su misericordia. I believe that it's important for the next program that we speak about this vision in relationship to the book of Revelations. Yes. I agree with you. Me dice que a él le gustaría que este mensaje, en el siguiente programa, lo explicáramos de conformidad con el mensaje que viene en el, o con la parte del apocalipsis, que refiere a algo parecido. Algo parecido, pero que aquí, de una o de otra forma, tiene un mensaje para nosotros más allá de lo que dice el apocalipsis. Ok, let me, let me tell you, Greg, I'm saying to the audience that we have to discuss this message in accordance with the book of Revelations. Ok, but also I'm saying that, that when we are going to see that, when we will see that, we are going to see how this message goes further. Yes. Nos vamos a dar cuenta que este mensaje va más allá. Va más allá. And let me, let me, let me tell you that after we discuss this, déjame decirte que después de que discutimos esto, I felt in my heart how merciful is God. Pensé en mi corazón, qué misericordioso es Dios. Porque Dios es muy bueno y muy amable, muy lindo. So, so he's waiting for us all the time, all the time. Siempre nos está esperando, todo el tiempo, todo el tiempo. You know, Ceci, this weekend I was, I was thinking about going to the mountains to retreat. Dice que este fin de semana, él piensa ir a la montaña y hacer un, pues, un retiro. ¿Por qué? Porque quiero descansar en el amor de Dios. Ay, I want to be there. Yo también quiero. Está bien. Dice que después de muchísimo trabajo que ha tenido del mundo. Yo quiero ver qué tiene Dios para mí y confiar en ello. Yo lo único que quiero es amar a Dios. Dice que aún en las batallas de su humanidad, de su humanismo, como ser, como su parte humana, él quiere el amor de Dios. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. I want the same. This is heaven, isn't it? Eso es el cielo, ¿no? I want to be there. Yo quiero estar ahí. So, what is important is we choose him. Lo que es importante es we choose him, we serve him, los sirvamos, and then we love him, y después lo amemos, and then we be with him happy. Y estemos con él felices. Yes. Full of hope, llenos de su esperanza. Full of mercy for our neighbors, llenos de misericordia. Para los demás. And ready to serve our Lord as he wants to be served and loved. Y listos para servir a Dios como él quiere ser servido y amado. Yes. So, Greg, we are finishing. You want to say something more? Oh, just to say thank you. Solo decir muchas gracias. Muchas gracias. All right. So, you have the promise to our audience, or you have promised to our audience that we are going to see this message with the corresponding part of the Revelation book? Yes, I would like to share that on our next program. Dice que él hace el compromiso de que compartamos con él esta reflexión que hay al poner esta visión y este mensaje en un capítulo que va justo en el libro del Apocalipsis, chapter 7. We can say that all our audience can compare this with chapter 7 and if they want to write us or to say something, that would be great. Por eso, si ellos quieren verlo y compararlo con el capítulo séptimo del Apocalipsis y quieren mandarnos algún comentario y compartirlo con nosotros, sería magnífico. ¿Ok? Ok, ok, Greg, thank you very much for being with us. God bless everyone. Ok, dice gracias y gracias y bendiciones para que Dios bendiga a todos. Thank you for being with us. And sharing with us this important message and vision that give us hope and guide us to seek the kingdom of our Lord. So anything else is just very little. Le digo que bueno que comparte esto con nosotros y que nos permite enseñarnos buscar el reino de Dios en donde todas las demás cosas son poca cosa y son añadidura. ¿Ok? Yes. Ok, thank you. Thank you, Greg, for being with us. Gracias por estar con nosotros. Julia, God bless everyone. Gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Escuchaste Mary's Heart, el corazón de María. Acompaña a Gregory Kerr en el próximo programa. 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 Acompaña a Gregory Kerr en el próximo programa.